Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de este seminario de Nietzsche, Complutense y feliz año. Antes de empezar y presentar al ponente, a Daniel Esmes, tres avisos. El primero es que la sesión prevista para el día 29 de enero en el Ateneo del otro curso de lectura de Nietzsche o lectura de textos de Nietzsche, en lugar de ser el 29 de enero como estaba programado, va a ser a la misma hora pero el 3 de febrero. Eso ya está anunciado en la página web y demás, pero si alguien no lo sabe y tenía interés en ir el día 29, pues no es el 29 de enero, sino el 3 de febrero. Después, como siempre, los alumnos que estéis asistiendo, además de por vuestra pasión por Nietzsche, también por los créditos y estas cosas. Al final de la sesión, pues tiene Víctor Conejo el listado para que podáis firmar. Y por último, bueno, algo que se ve nada más entrar, que ahí han firmado nuestros amigos del Quete, como siempre, amablemente, un guino y unos pequeños aperitivos para finalizar la sesión. Bueno, ya fuera avisos, acabado el tema de avisos y demás, presento a Daniel Lesmes, a mi buen amigo Daniel Lesmes, que ya era hora que pasara por el Seminario Nietzsche Complutense. Daniel Lesmes es profesor en la Facultad de Historia del Arte de la... bueno, en la Facultad de Geografía e Historia, es profesor de Historia del Arte en la Universidad Complutense. Es doctor en Historia del Arte por esta universidad y dentro de nada será también doctor en Filosofía, con una tesis que seguramente es espléndida, será espléndida sobre Benjamin y las vanguardias. Como veis, tiene mucho que ver con lo que hoy va a hablar Nietzsche y, en este caso, el retorno de la vanguardia, pues su tesis en Filosofía también va en esta línea. Y además de estos estudios en Filosofía, estudia en Historia del Arte, también es licenciado en Derecho y, bueno, pues se ha dedicado también a la práctica profesional del Derecho en el pasado, bueno, y también a la acción de la coesía sobre este tema. Bueno, pues datos así más importantes que yo que tenéis que tener en cuenta es que el campo de investigación del profesor Lesmes, de Daniel, es la teoría del arte. Ha publicado muchísimos trabajos sobre este tema, ha trabajado, conoce muy bien también a autores Nietzsche, Benjamin, Derrida, Yalouk Nansi, Didi Huberman, Jordi Huberman, y ahí tienen muchísimos textos sobre estos autores, sobre estos temas. Y por mencionar un par de cosas que me parecen lo más relevante quizás de toda su trayectoria, pues es un espléndido libro que hay, que publicó en pretextos hace ya un par de años, aburrimiento y capitalismo, en la escena revolucionaria de Francia del siglo XIX, un libro, ya digo, espléndido. Y luego también coordinó un monográfico de la revista Antropos sobre el historiador del arte, George Didi Huberman, que bueno, que también recomiendo encarecidamente. Y luego pues, aunque su currículum es enorme, podría hablar de las estancias y bueno, de todas las becas que ha tenido la Academia de Roma, de la Academia de España en Roma, en la Academia en el colegio donde está este de Massachusetts, en el colegio Harvard Complutense de Massachusetts, donde fue becario, también en el colegio de España en París. Bueno, el currículum ya digo que es muy intenso, pero sí me gustaría, para acabar y darle la palabra, mencionar dos cosas. La primera es que forma parte del grupo de investigación de la Complutense que se llama La Europa de la Escritura. Y en segundo lugar, que es socio y hasta hace poco ha sido presidente de la Asociación Cultural Cruce Arte y Pensamiento, que para quien no conozca esta asociación, que está ahí en Doctor Furquette, es una de las asociaciones más emblemáticas de Madrid en los años 90 y 2000, en lo que al programa de pensamiento y arte se refiere. Y ya sin más, bueno, aparte de eso es un gran amigo mío y por eso me hace especialmente feliz que esté hoy aquí y escucharle y seguro que vamos a aprender mucho de él porque, bueno, es muy buena la niña, así que... Bueno, pues es que me da ganar de aplaudirte yo. Y ahora voy a pagar las expectativas muy altas y no sé, vamos a ver. El título es un título tramposo, es un título un poco revesado, no se llama... ¿eh? ¿Eh? El retorno en la vanguardia. En la vanguardia. Veréis. Yo creo que, como decía Holderlin, a quien me dice mucho, que solamente allá donde existe el peligro, existe también la salvación. Entonces, me voy a arriesgar y voy a empezar a hablar de algo que no es exactamente la vanguardia ni tiene nada que ver con Nietzsche. Es una obra que me encontré hace unos años, hace un... nada, el año pasado yo creo que fue, en el Reina Sofía y es de Luis Kahn Nietzsche, que es un uruguayo fincado en Estados Unidos y que desde los años 70, pues es una figura importante en el ámbito de, pues, el arte político en una vertiente conceptual. Y, bueno, pues puso este título a su exposición, Hospicio de Utopías Fallidas. Y la exposición fue en el... Reina Sofía. Como sabéis, el Reina Sofía era un... un hospital. Se llamaba Hospital de San Carlos. Y... y el propio artista quiso poner esta... este título, Hospicio de Utopías Fallidas. Entonces yo voy a empezar porque pensemos un poquito qué son esas utopías fallidas y pensemos que fuera vanguardia. ¿Por qué? Porque si primero me parecía evidente que esas utopías tenían que ver con el arte. Eso en primer lugar. Y con un arte bastante vanguardista. Por ejemplo, aquí tenéis una obra, en la serie de cuadernos de ejercicios, donde pone a dibujar al... no sé, al visitante. Es una práctica vanguardista que todos reconocemos y, de hecho, la reconocemos en varias partes. Aquí tenéis, por ejemplo, una... una obra dadaísta. Quiero que os fijéis bien en ella. Me parece que va a ser importante. Y al lado tenemos un cuarto de baño. Un cuarto de baño, pues, que he cogido del Twitter de una tal Carolina Domínguez. Está por aquí y se lo agradezco porque no la conozco. Bien, un cuarto de baño como hemos visto todos, ¿no? Esto es una exageración, pero tiene, ¿no? Una obra colectiva, en este caso, muy bonita, pero que está fuera de la institución, que está fuera de la institución. Utopías fallidas, ¿por qué? Y por qué hospicio de utopías fallidas. Me hace pensar que Kant Nietzsche tiene aquello del artista como médico, del arte como algo sanador, decía Nietzsche, aquello de que el filósofo... el filósofo es médico de la cultura. Desde luego, es una cosa que tenía en común con los dadaístas. Recientemente estaba leyendo a Switters, en una entrevista que le hacen en 1924, le dice al entrevistador o a un periodista que le ha acusado de ser peligroso, de estar un poco enfermo, y dice nuestra generación está enferma, empezando por usted. Y dada, precisamente, es lo que diagnostica esa enfermedad, en primer lugar, y es lo que podría poner un remedio a esa enfermedad. Creo que Kant Nietzsche está en esa línea y está, no es casual, que esté en una línea vinculada con lo que fue el neodada en Estados Unidos, que ahora veremos algo. Pero bueno, ¿por qué utopías fallidas? ¿Cuál era la utopía? Voy a ser un poco tusco. La utopía es que el arte puede cambiar la vida. ¿Qué es el arte? Me imagino que no muchos. Desde luego fue una utopía que empezó a ponerse en crisis en los años 60. Gui de Bohr, por ejemplo, dijo, bueno, el arte se ha convertido en una cuestión de espectáculo junto a toda la cultura. Esto es, como había dicho Schlegel en el siglo XIX, más bien, una tienda de ultramarinos, decía en el siglo XIX Schlegel, la cultura es una tienda de ultramarinos, es decir, tenemos pues cualquier producto que está absorbida completamente por el mercado. Y sí tenía razón. aquí veis a Warhol, poniendo unos, vamos, con los cuadros de Warhol, un escaparate de moda, ¿no? Otra de las líneas de crítica a la vanguardia que surge en esos años. La vanguardia con su utopía o su proyecto de, luego veremos si es una utopía o no, su proyecto de cambiar la vida y de rearticular el arte con la praxis vital, como habéis visto en el cuarto de baño, fracasó porque la vanguardia se institucionalizó. Es decir, porque si la vanguardia pretendía rearticular el arte y la praxis vital, tenía en medio un mundo aparte, un espacio casi, nos diría, sagrado, un espacio que había sido el espacio propio del domingo, día del señor, que era el museo. Y en su intento de abrir las puertas al museo, la vanguardia acabó dentro del museo, institucionalizó el arte contemporáneo. Esa sería la idea y sería la crítica fundamental que hace en 1974 Peter Burger. ¿Qué dice? Bueno, Peter Burger dice fundamentalmente que en realidad la vanguardia fue una falsa superación del arte autónoma. Es decir, que no logró unirse a la vida, sino que intentando poner en jaque al artista, por ejemplo, hizo que el artista fuera todavía más presente, al punto de que la obra de Kahnitzer, quien pinta, es el visitante del museo, pero el artista sigue siendo Luis Kahnitzer, ¿no? Y desde luego, queriendo dinamitar la obra de arte, pues tampoco lo hizo, porque ha conseguido que cualquier cosa que esté en un museo, pues sea nombrada arte. Es decir, potenció lo que tanto llamaría el mundo del arte. Bien, en 1974 escribe Peter Burger esta teoría de la vanguardia. Se llama teoría de la vanguardia. Diez años antes se había escrito otra teoría de la vanguardia, la primera teoría de la vanguardia que se había escrito. Se escribió en 1962 por un italiano que se llamaba Renato Poggioli. Renato Poggioli decía que la vanguardia todavía estaba viva, en 1962. Pero ya veis que en 1974 aquello empieza a hacer aguas, incluso viene desde los años, finales de los años 60, y entre los años 80, a principios de los años 80, Susan Sontag, ya dice, una escritora estadounidense, ya dice, mira, no, la vanguardia ya está apuntalada, todo el mundo la está criticando, se está bajando, dice, de ese tren. En fin, creo que parece claro que hoy hablar de vanguardia, pues no se habla de vanguardia. Prácticamente no se habla de vanguardia. Ni los filósofos así más guerreros. Badiou, por ejemplo, el libro este del siglo XX, le dedica un capítulo a la vanguardia, un libro dedicado al siglo XX, pero él, cuando habla de su contemporaneidad, no habla de la vanguardia. Sin embargo, en 1996, todavía, Hal Foster se atrevía a hablar de la vanguardia. Y este hombre nos va a dar una entrada a un problema nichiano. Porque hacía una defensa de la vanguardia desde una crítica a Peter Burger. Si Peter Burger había dicho, como os he puesto aquí, que el acto de Duchamp, de meter un urinario en un museo, podía ser revolucionario, podía cumplir ciertamente... Sí, lo estoy más o menos diciendo, dice, cuando un artista de nuestros días envía un tubo de estufa a una exposición, ya no está a su alcance la intensidad de protesta que ejercieron los read and made de Duchamp. Un read and made es algo que te encuentras ya hecho y lo cambias de lugar, por ejemplo, este urinario. Al contrario, mientras que el urinois de Duchamp pretendía hacer volar a la institución arte con sus específicas formas de organización, como museos y exposiciones, el artista que encuentra el tubo de estufa anhela que su obra acceda a los museos. Pero de este modo, la protesta de la vanguardia se ha convertido en su contrario. Bien, viene a decir esto. Entonces, ¿cuál es la base de la crítica que hace Peter Burger a la vanguardia? Pues que ha sido asumida por la institución de tal manera que la neovanguardia solamente puede ser una decadencia, un fracaso de la vanguardia. Y os decía que en 1996, Hal Foster, un teórico estadounidense, hace una defensa de la vanguardia. ¿Y cómo la hace? Pues criticando a Peter Burger y le dice, primero, Peter Burger, usted ha planteado la historia que ha contado de una forma teleológica, de una forma lineal, de una forma evolutiva. Y solamente dentro de ese concepto de historia evolutivo puede caber el concepto de decadencia que usted está planteando. Pero, si usted se fija, le dice Hal Foster a Peter Burger, si usted se fija, la propia vanguardia ya estaba respondiendo a parámetros de historia, a un concepto de historia que no está fundado en la evolución, que no está fundado linealmente. Habría que considerar más una repetición que una decadencia a las neovanguardias. Se repite como se repite un síntoma, porque en la vanguardia, viene a decir Hal Foster, hay un componente, digamos así, muy abiertamente de lo oprimido, de lo reprimido, que vuelve a salir, que vuelve a salir. De tal manera que hay una repetición, y hay una repetición, pues, al modo en que, por ejemplo, Althusser, un filósofo francés, estaba repitiendo y reinterpretando a Marx. Al modo que Lacan, al que seguramente conozcáis, un psicoanalista francés, estaba repitiendo y reinterpretando a Freud, como si hubiera quedado una cuenta pendiente en Freud y Lacan la desarrollara. Y al modo en que, finalmente, Foucault, en los años 70, 60-70, de la vida, por ejemplo, Deleuze, va a repetir y reinterpretar a Nietzsche, el mundo según Nietzsche. En este punto, Hal Foster se planteaba el problema, será la primera vez. Usted, Peter Burger, ha tomado la vanguardia como un origen absoluto y, por tanto, susceptible de decaer. Y, sin embargo, esa primera vez siempre es de nuevo la primera vez. Hay que considerarla así. De hecho, si se sigue a Foucault, en un librito, un texto que tiene más que un libro, se llama Nietzsche, la genealogía y la historia, entendemos cómo Nietzsche ya ponía en entredicho la noción de origen y la noción de historia. Él plantea, como muchos sabréis, frente a la historia positivista, evolucionista, lineal, encadenada, causa-consecuencia, plantea una genealogía. Pero una genealogía que ya no esté fundada en la idea fundamental de la historia, que en el origen hay una verdad. Ya sabéis. ¿Y cómo empezó todo esto? Una verdad que es una autoridad. La tradición, por ejemplo, es que esto se hace así desde siempre, código civil. Eso es así. La costumbre como fuente del derecho. Pero, bueno, la autoridad, como Nietzsche dijo, ¿eh? Y todos nos callamos porque, claro, Nietzsche lo dijo. Bien, si una genealogía es una historia, en el sentido nietzscheano, que pone en crisis el origen, es porque lo que se encuentra al comienzo de todas las cosas no es una identidad aún preservada en su origen. Es, fijaos, la discordia. Es el disparate. Y en esto Foucault tiene mucha razón a leer a Nietzsche. Porque Nietzsche recupera a los presocráticos, ¿no? Y ahí estaba Heráclito, el presocrático, diciendo que el origen de todo es la guerra. Es la discordia. Es la discordia. Bueno, yo me propongo hacer una genealogía de la vanguardia con esta premisa de Nietzsche. Solo es definible aquello que no tiene historia. Es solo primero, ¿eh? Con eso me guardo las espaldas. No voy a definir la vanguardia. Me voy a acercar y, sobre todo, voy a plantear algunos problemas que tiene. Algunas discordias, algunos disparates. Y lo voy a hacer también blindado por estas dos ideas. Bueno, os la voy a resumir. En la primera, cito directamente a Nietzsche, en un texto que se suele llamar la segunda intempestiva, de la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida, que viene a decir, lo voy a leer porque me encanta. Es cierto que necesitamos historia, pero la necesitamos de otra manera que el ocioso paseante en el jardín del saber, aunque con ahí la prioridad mire con dester nuestras necesidades y a premios toscos y torpes. Esto significa que la necesitamos para vivir y para actuar, no para apartarnos cómodamente de la vida y de la acción, ni para adornar una vida egoísta y una acción cobarde. Lo que se encuentra, dice mi otra frase, de Foucault, al comienzo de la historia, eso es, la discordia y el disparate. Hay otro texto de Nietzsche, de esta segunda intempestiva que también quiero invocar, y es aquella mención que hace a una fuerza plástica que todos poseemos y que va a identificar o va a relacionar con el arte en contradicción con la historia. Yo cuando escucho, leo o releo la segunda intempestiva y pienso en el arte, pienso en el museo, yo qué razón tiene Nietzsche, porque parece que el museo es un constructo historiográfico, la gente va al museo a conocer la historia, está claro, por eso la gente se acerca primero a la cartela y luego ya mira cómo está el cuadro, ¿no? La fuerza plástica sería para Nietzsche justamente lo contrario que ese gesto, sería una fuerza capaz de crecer originalmente a partir de sí misma, de transformar, y esto es lo que me interesa, de transformar lo pasado y extraño, de curar heridas, de reemplazar lo perdido, de configurar de nuevo las formas quebradas, de rearticular, puesto que, ¿qué demonios es esto del arte? Sino una rearticulación, art, es lo que significa, articular, unir una cosa con otra, separarla, unirla. Desde esa premisa yo voy a hacer entonces una genealogía de las vanguardias a partir de la obra de Kahnitzsche que os he puesto. Os he puesto solamente una parte de esa obra que se llama Utopías Fallidas, podría haber puesto todas las etapas, a ver, que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Por ejemplo, las plaquitas que pone, pues, Kahnitzsche dice, hipócritas en negación, ejemplo, una. Taller de reducción de emisiones de Evo, ¿eh? Partido Republicano Bananero, ese me gusta. Liga de Naciones Excepcionalistas, ¿eh? Todas estas cosas, ¿no? Fábrica de agujeros para escapistas, también está bien, ¿no? Bien, yo voy a hacer una genealogía a partir de esta obra y de este señor. Aquí lo tenemos, un autorretrato, ¿eh? Que inevitablemente a mí me recordó a una obra que me gusta mucho y que, como veis, muestra unas niñas escleróticas, ¿eh? De comunión, bestias de comunión, paseando en tiempo de nieve. Ahí las veis, es una obra de Alfonso Alé, de 1897, ¿eh? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que Kahnitzsche está haciendo. Bien, para mi genealogía, podría acabar además, podría plantear también, pues, oye, el Malevich, tan conocido, blanco sobre blanco, 1918, ¿eh? Bien, pero os he dicho que me voy a ir al origen y el origen del Cisputa. Bueno, entonces, dos vanguardias. Fijaos la palabra vanguardia, qué curiosa. La vanguardia comenzó siendo una palabra, bueno, sabéis que es de origen militar. La vanguardia es la avanzadilla, los que van por delante, ¿no? Y ahí, ese nombre no me gusta nada porque no se ha hecho un lío esto de los que van por delante, ¿eh? Los que se adelantan a su tiempo, parece que son los que, bueno, en fin, ya tienen el, no sé, la versión del iPhone más avanzada, ¿no? Esto es modernismo. Yo creo que la vanguardia significa también otra cosa. Bueno, en cualquier caso se empieza a utilizar el término vanguardia en dos ámbitos que están unidos, fundamentalmente en el ámbito político. Todavía Lenin, a quien, como sabéis, queremos mucho, hablaba en un texto muy famoso de 1905, ¿qué hacer, qué hacer, de el partido como vanguardia? Así que, lo que tenemos en el origen, vamos a decir, con esta obra de Delacroix, tan conocida, que es una relación entre un arte de vanguardia y una política que se estimaba de vanguardia. Pero, ¿a qué esa política y de dónde viene esa política? ¿A qué ese arte y de dónde viene ese arte? Todavía me tengo que retrotraer un poquito más y plantearos un problema que me parece muy vivo. Bueno, aquí pasa una cosa, que en estas civilizaciones industriales, postindustriales, o como queráis que las llamemos, tenemos un problema. Y es que todo lo hacemos según el medio. Es decir, no tomamos nada como un fin realmente en sí mismo, en sí mismo. Todo es un medio. Nosotros, además, estamos sometidos a una rueda, ¿eh? Tenemos desidentificación con, bueno, con muchas cosas, ¿no? A ver, para explicarlo no podría citar a un filósofo alemán que se llamaba Schiller, Jellrich Schiller. Y que decía, fijaos, el placer, lo decía en 1795, decía, el placer se desvinculó del trabajo, el medio de su finalidad, el esfuerzo de la recompensa. Ligado eternamente a un único y minúsculo fragmento del todo, el hombre mismo evoluciona sólo como fragmento, no oyendo más que el sonido monótono de la rueda que hace funcionar. Nunca desarrolla la armonía que lleva dentro de sí, ¿no? Bueno, en fin, esto se puede decir de muchas maneras. También se podría decir, pues como el propio Schiller decía, los dioses nos han abandonado. Hay un desencanto total en el mundo donde los antiguos veían al dios Helios. Ahora vemos una bola de fuego incandescente que tiene perfecta explicación científica. Todo lo explicamos científicamente y en un mundo de razón instrumental, pues pasa que hay mucho desencanto y hay algunos problemillas. En un mundo de producción industrial, parece que también hay algunos problemillas. Satolea, en un francés, decía, en la misma época, cuanto más civilizados son los pueblos, más aumenta la bebedad de las pasiones. Albergamos deseos, pero no tenemos ilusiones. Y decía otra cosa que me gusta mucho. Somos, de tanto libro que leemos, expertos sin experiencia. Ese está muy bien. Frente a esto, ¿qué se plantea? Se plantean diversas salidas, ¿no? En una conferencia sobre Nietzsche que dio en 1905 Schimmel, decía, aquí ante este problema hay dos salidas. Una, o se toma una meta más allá, ojo con este más allá, algo más allá de lo que podemos ver y tocar, la metafísica, solución del cristianismo, o se toman los medios como fines, la solución que tendría Schopenhauer. Bueno, en cualquier caso, en esta línea sí que es verdad que se desarrollan diversos movimientos que unen la palabra vanguardia a la política y la palabra vanguardia al arte. La primera vez que aparece cifrada la palabra vanguardia al arte, muchos lo sabéis, es de mano de San Simón, un socialista utópico que no es santo de mi devoción. Bueno, y os diré por qué, precisamente porque asume completo, no sería santo la devoción de Nietzsche, tampoco quiero personalizar. Bueno, el caso es que San Simón asimilaría la religión a la industria y diría, el estado más favorable a la industria es también el más favorable a la sociedad. Esto me asusta un poquito, sobre todo porque aquí llamamos industria, o bueno, mejor, aquí llamamos industriales. Entonces, aquí además tampoco me convence esto de cambiar ángeles por ferrocarriles, y tampoco me convence, por último, esto de definir a la vanguardia como lo hizo San Simón. ¿Qué era la vanguardia? La vanguardia era, tenía una función política, la función de anunciar. Hombre, para alguien que piensa en la industria como religión, pues en fin, la publicidad tenía que existir. Pues eso es la vanguardia. Somos nosotros los artistas quienes os servideremos de vanguardia para difundir nuevas ideas. Apelamos a la imaginación para ello. Viera decir, el término vanguardia, sin embargo, también es usado en otro ámbito, también de una utopía, ya que hablábamos de utopías, en el ámbito del furierismo. Furier era un utopista más simpático, creo yo, que San Simón, que se planteaba que aquí lo que había fallado después del fracaso de la Revolución Francesa, en 1793, cuando se empezaron a cortar cabezas a diestro y siniestro, lo que no funcionaba, en realidad, era que no habíamos tomado en cuenta lo que es el hombre, lo que es el ser humano, un conjunto de pasiones, que lo habíamos idealizado. De tal manera que para organizarnos, bien, habría que aceptar en primer lugar que todos tenemos nuestras apetencias, nuestros deseos. Y a partir de ahí, decía Furier, muy optimista, es si todo el mundo hiciera lo que le da la gana, pero con un poquito de organización tendríamos una sociedad muy funcional. Y digo funcional porque al final lo que hace Furier es poner a trabajar al deseo, pone a trabajar al deseo. Por ejemplo, plantea una cosa que luego va a llegar a Marx y te dice, pues a esta hora del día podrás hacer este trabajo, luego podrás hacer este otro. Es lo que llamaba, tenemos que alimentar la pasión mariposeante, y como nos cansamos y nos aburrimos de hacer una cosa y la otra, pues podemos cambiar. Al final me da miedo también porque pienso en el pluriempleo, y yo claro, me asusto. Bueno, en fin, en realidad, ¿cómo cifraban los furieristas la vanguardia? De una manera muy, muy interesante. Decía, el artista tiene una misión, y la misión es señalar allí donde está el máximo placer de la humanidad. Allí donde residen los sueños, incluidos el lujo. Eso es lo que tiene que hacer, mostrar el máximo de placer, dar el máximo de placer posible. Y sobre todo, una labor de exploración, localizar dónde está, lo que nos gusta, incluso las joyas. Por eso, en esta caricatura, esto es una caricatura relacionada con un cuadro furierista, pues veis ahí, pues que las calabazas o, ¿cómo se llaman? Bueno, los chorizos cuelgan de los árboles, ¿no? Y todo es, pues eso, muy alegre y muy contento. Esto es una caricatura de uno de los únicos cuadros que produjo este planteamiento, que es este. Como veis, muy vanguardista, muy vanguardista, como que no es, ¿no? Tiene una cosa simpática, y es que aquí ha puesto su barco de vapor, al final, ¿no? Sin embargo, aquí lo que tenemos es una arquitectura clásica, grecolatina, entiendo, que no nos llama la atención sobre las vanguardias. Y de hecho, al final, ¿qué pasó con estas propuestas que venían de grupos políticos a propósito del arte? Al final, todas se profundizaron en el hecho de una crítica social. Una crítica social. El arte, de vanguardia, tiene que ser crítico social. Bueno, sansimonianos, furieristas, pero os diré que hay una tercera vía. Y perdonadme la expresión. Es una vía que surge precisamente cuando de la crua pinta ese cuadro. Es una vía anarquista. Es una vía anarquista. Y yo... Bueno, por ejemplo, ¿por qué digo anarquista? Para que haya siempre orientación. Bueno, en 1830 hay una revolución en Francia. Eso lo sabe todo el mundo. Y los artistas cambian su estatus. Y aparecen las primeras asociaciones de artistas. Y fundan sus primeros periódicos. Por ejemplo, la Liberté Journal de Sars. Allí se reclama la libertad del arte sin transacción, sin compromiso, sin temor a lo que pueda venir. Incluso la anarquía. Digo también anarquía. Me voy a quedar aquí. Y pienso en muchas cosas. Pienso en... Por ejemplo, pienso en Wagner. Aunque no es este... Ni tiene que ver... Bueno, algo tiene que ver con Wagner esto. Ya veréis que... Pienso en Wagner. Wagner, en 1849, él ha participado en el alzamiento del ESDE y le escribe a Franz Liszt. No tengo dinero. Pero lo que sí que tengo es un enorme deseo de cometer actos de terrorismo artístico. Claro. Wagner escribe un libro, por ejemplo, en 1849. Un texto muy conocido que se llama Arte y Revolución. Y se plantea una propuesta artística bastante arriesgada. Y dentro de esta tercera vía. Es una vía que ya no se plantea que el arte tiene que estar sometido a una misión política. Sino que el arte por sí mismo... El arte por sí mismo puede, a través de las emociones, modificar aspectos del ser humano. El arte puede modificar aspectos de la sociedad. Sin ser partidista, el arte nos hace tomar posición. Va a tomar partido, pero tomar posición. Bien. En este aspecto, esta tercera vía es bastante compleja. Porque comienza con una afirmación importante. Una afirmación que en última instancia procedía de Alemania. Que Wagner va a tomar, pero que ya en Francia se ha desarrollado mucho. Esa afirmación viene a decir... El arte no tiene que tener más objetivo que el arte. Y... Cristaliza en la expresión La Pula. El arte por el arte. El arte por el arte es una expresión que se utiliza en una de las primeras ocasiones por Benjamin Constant, un romántico francés que ha pasado una larga temporada en Alemania y ha leído a Kant. Y ha entendido aquello de la finalidad sin fin. Y ha entendido aquello de la autonomía. Y se lleva esa idea a Francia y propone La Pula. Me interesa un arte por el arte. Y lo voy a poner en relación con Wagner. Pero antes, os quería comentar algo. El primero, el arte por el arte. Estuvo bien representado en el ámbito de Víctor Hugo. Del romanticismo. Eso es lo primero. Y concretamente por los seguidores de Víctor Hugo. Porque Víctor Hugo era más aquello del arte por el hombre o el arte por el progreso. Pero estos seguidores exaltan el arte por el arte en un dandismo, en un dandismo, en una actitud excéntrica, en una actitud osada, muy llamativa. Estos seguidores son, por ejemplo, Teófilo Gautier. A que vemos aquí, en esta imagen que me gustaba tanto, ¿sabes? Había puesto al revés. Teófilo Gautier gozando de su propia imaginación. Petrus Borel, que es un artista muy poco conocido, un poeta muy poco conocido. Yo, si alguien quiere investigar algo, pues eso se lo aconsejo, porque es muy interesante. Y plantean diversas posiciones que sí que hacen pensar en una política. Pero no una política, como os he dicho, partidista, sino quizás en eso que Nietzsche había llamado la gran política. Nietzsche habla de la gran política, por ejemplo, en un fragmento de verano de 1880, o habla de la gran política en Aurora, y viene a decir que fundamentalmente es parte de la necesidad de sentir poder, y de que ese poder brote en sensaciones de derroche, de sacrificio, de esperanza, de confianza, o fantasía, ese móvil más, ese móvil, la fantasía más poderosa de la gran política. Eso es lo que hace el arte por el arte, producir una enorme fantasía. Dice que esta necesidad de poder no solamente es propia de los grandes príncipes, sino que también brota de las fuentes inextinguibles de las capas inferiores del pueblo. Es decir, de todos brota. En ese aspecto me interesa mucho esta relación anarquismo y movimientos anarquistas que valen el siglo XIX y arte. Bien, os he puesto aquí la primera batalla que es precedente de lo que le va a ocurrir a continuación a Wagner, la primera batalla del arte, ¿no? Es la batalla de Hernani, ¿no? Se estrena el drama de Víctor Hugo, y, bueno, pues un Víctor Hugo que decía que había que acabar con el antiguo arte, aquí había que acabar con las academias y que no debe de haber regla ni modelos, es abucheado en 1830. Y los seguidores de Víctor Hugo se enfrentan a bofetada limpia, como luego posteriormente harán los futuristas en ese teatro. Me interesa también, además de esta opción como bastante activa del arte por el arte, me interesa también plantearos que desde la visión del arte por el arte no puede haber progreso en el arte. Desde una concepción autónoma de la obra de arte no puede haber progreso en el arte. Y eso me interesa muchísimo porque estamos intentando hacer otra cosa con esta historia. No sé si... ¿Va bien? Estoy siendo... No, en el arte no hay progreso, un drama no es un ferrocarril, dice Gautier, o dice otro gran cosechador del arte por el arte, clave, Baudelaire, dice, trasladada al orden de la imaginación, la idea de progreso se yergue como una gigantesca absurdez, una grotesquería que roza lo espantoso. La tesis ya no es defendible. En el orden poético y artístico no hay un progreso. Toda afloración es espontánea. Esto me interesa, es espontánea. Esto es algo que el propio Baudelaire va a discutir con sus contemporáneos y es algo que le va a atraer mucho de Wagner. Wagner estrena en 1861, si no recuerdo mal. Bueno, en 1861 estrena Tannhauser en París y es abucheado. Y es abucheado y Baudelaire sale en su defensa con un hermoso texto. En el texto hace una defensa de Wagner, lo estudia y hace, por ejemplo, bueno, alusión a estos textos, Arte y Revolución, y otro texto que se llama La carta sobre la música. Me interesa aquel terrorismo artístico de Wagner. En primer lugar, me interesa, os digo, por lo que ya venimos viendo, por su relación con el escándalo. Fijaos, un Wagner que se blinda contra los ataques que le culpan de ser un utopista. En 1849, Wagner está diciendo, utopía, utopía, cuidado, aquí no hay más utopía que el cristianismo. Eso es una utopía, es decir, la mayor utopía es el cristianismo porque crea un paraíso más allá y funda una metafísica potente. Esa es la primera idea que me encantaría plantear. ¿Y qué plantea Wagner? Plantea realmente cumplir, en base a algo anterior al cristianismo, en base a la cultura griega, cumplir una unión de la sociedad a través del arte. generar ese ámbito de la fantasía tan potente que reanude, rearticule el mito. De todo esto hablará Benjamin en 1861. Y a propósito de una idea que me parece fundamental y que aparece también cifrada por Wagner. Wagner se plantea en su carta sobre la música tres puntos que me interesan. Su carta sobre la música es de 1860. Primer punto, cada arte tiende a una extensión indefinida de su potencia, que lo conduce al límite y de ahí a lo absurdo. Por eso, cada arte necesita para seguir siendo comprensible de otro arte. Es decir, cada arte tiende a la pura extracción. Por ejemplo, esa tendencia sería tendencia de forma. Así, la poesía tendería, por su propio movimiento, hacia una musicalidad de las palabras. Bien, esa es la segunda idea. La segunda idea. Se trata de qué? De llevar, de cumplir esa pulsión de forma entre la música y la palabra y la poesía, y generar una obra de arte completa. Y para ello, se da cuenta de que el poeta, el poeta, y esto tenía mucho que ver con Holderlin, ¿para qué poetas en tiempos de oscuridad? El poeta tiende al mito, como esa propia disgregación del yo, porque tiende al mito como poema primitivo, dice él, y anónimo del pueblo. En fin, ahí, 1860, es donde, en fin, en los años 60 va a ser donde Wagner encuentre un fuerte aliado para este proyecto en Nietzsche. Desde luego no leéis las palabras de esa carta, que os he traído, pero bueno, en esta carta le dice Wagner a Nietzsche, y dice, muéstrame cuál es el sentido de la filología y ayúdeme a conseguir el gran renacimiento en el que Platón abraza a Homero y este lleno de las ideas de Platón llega a ser por primera vez el Homero mayor de todos. Yo, esa carta es de 1870, yo supongo que no le gustaría mucho a Nietzsche ya, pero bueno, como se la mandaba el maestro, ¿por qué no le gustaría? Porque Nietzsche tiene un enemigo, Nietzsche tiene un enemigo, Platón, justamente Platón. Bueno, antes de decir por qué Nietzsche tenía el enemigo de Platón, Platón, la república, expulsemos a los artistas, ya va a ir a una razón, Nietzsche va a pensar que el arte está en el centro mismo de lo que es el ser humano. Segunda razón, Platón, porque Platón es un moral durante. Platón le sirve a Nietzsche para entender que el método racional es profundamente moral y que la razón práctica es profundamente moral. se puede desviar en aquello de causa-consecuencia, esfuerzo-recompensa, ¿quién se lo cree? ¿Quién se lo cree? A mí un amigo me solía decir que el poder tiene una rúbrica y es el placer para luego. Ahora trabaja. Que ya vendrá después. Y uno cumpleaños, cumpleaños, para luego, para luego. Bueno, pues no, eso no puede ser. De tal manera que Nietzsche se va a plantear una filosofía que dé la vuelta completamente a esta situación, que es la que está provocando en nuestro mundo pues tanto desencantamiento y que se apoye fundamentalmente en una idea de arte. Como sabéis, escribe en 1872 en Nacimiento de la Tragedia. Y en Nacimiento de la Tragedia es un texto fantástico. Yo lo voy a utilizar parcialmente. Todos lo conocemos. Plantea una hipótesis central que vendría a decir que hay una fuerza tionisiaca que disuelve la apariencia. Es todo. ¡Hala, venga, vamos! Y pierde las formas en todos los sentidos. Y que hay una fuerza apolínea, una fuerza de mesura, una fuerza de identidad, una fuerza del yo, ¿eh? Que lo que hace es cristalizar las formas, poner orden. Y que en la conjunción de esas dos fuerzas aparece la tragedia, aparece el arte. Pero Nietzsche no solamente dice esto. Dice algunas cosas más. Dice eh... Dice por ejemplo o se ve entre líneas, de hecho planteo escribir un libro con este título. Dice que el filósofo tiene que ser el médico de la cultura. Lo he comentado antes. Pero ¿qué es la cultura para Nietzsche? Nietzsche ha bebido en este caso de Burkhardt, que era un historiador con el que trabaja en Basilea, en la universidad. Él es profesor de filología. Y Nietzsche y Burkhardt piensa que hay tres potencias que organizan nuestro mundo. A la religión. B el Estado. C la cultura. Cuidado, no sabemos lo que es la cultura. Lo digo de serio, no sabemos lo que es la cultura. Eh, eh... Eso me decía un profesor mío. No sabe usted lo que es la cultura. Bueno, el Estado y la religión, dice Burkhardt, tienen a la estabilidad. La cultura es propiamente dinámica. la cultura, decía Burkhardt, es la suma total de aquellas manifestaciones del espíritu que se producen de forma espontánea y no recurren a ningún criterio universal o de autoridad. Bueno, Nietzsche, no sé si estaría muy de acuerdo, pero, en fin, a lo mejor en algún caso, plantea que hay varios modelos de cultura y se da cuenta de que la cultura se ocupa de la vida, de cómo vivimos, de cómo vivimos. Se da cuenta de que, frente a cómo vivimos, eh, está la opción, el problema de conservar la vida, de convencernos de la vida. y hay varias líneas que pueden definir una cultura. Por ejemplo, lo que me interesa, una cultura como él llama Alejandrina, platónica, o mejor dicho, socrática, sería una cultura que cree en la razón y en la moral. y la nuestra lo es, eso lo plantea Nietzsche en los años 70 del siglo XIX. Pero, ahí puede haber otro tipo de cultura más acorde con la idea de Burckhardt. Puede haber una cultura del arte, una cultura helena. Bien, eh, aquí pasa una cosa, ¿ví? Pasa una cosa. Si uno lee la, la, el, la, el nacimiento de la tragedia, hay una afirmación fundamental, que no quiero que se nos escape, fundamental para la vanguardia. Y es que el ser humano y el mundo en general solamente se justifica como fenómeno estético, no como fenómeno moral, ni racional. Solo como fenómeno estético tiene sentido este mundo y tiene sentido esta vida. ¿Eh? Porque si tenemos que estar esperando a que nos caiga la recompensa, no, solamente tiene sentido el mundo como fenómeno estético, como artístico. Eh, segunda idea que me parece importante del, del, del nacimiento de la tragedia para marcar una línea. Y es que, eh, en el fondo parece que subyace también un más allá, un más allá en el nacimiento de la tragedia, el planteamiento que hace Nietzsche, parece que más allá de las cosas hay una fusión vital y odisíaca. Parece que Nietzsche está encontrando otra esencia a la vida, a la esencia, eso que hay más allá sería pulsión, ¿no? Esto lo ha sacado de, sería voluntad, sería querer, querer. Lo ha sacado de Schopenhauer, claro, lo ha sacado Schopenhauer. Y de Schopenhauer va a sacar, por ejemplo, este planteamiento de Nietzsche aquí, en 1869, el arte reflejo es el reflejo en un sueño sensible más elevado de otro mundo latente bajo las cosas. Es decir, fijaos, esto apuntadlo, bajo las cosas todavía hay algo, el arte. Todavía estamos sostenidos sobre el arte. Si la pulsión artística nos la ofrece Dioniso, la esencia de la vida todavía se puede definir, es dionisiaca. ¿Eh? Son nuestras ganas. Nuestras ganas de pasarlo bien, por ejemplo, ¿no? De disfrutar, de vivir. Claro, eso hace que Nietzsche se convierta en un autor muy interesante para mucha gente. Aquí no les gusta escuchar esto. Claro, solo como fenómeno estético es tan eternamente justificado la existencia y el mundo. Cuadra perfectamente con la línea del arte por el arte. Esa línea que están practicando escritores, pintores. Bueno, voy a pasar esta porque no quiero demorarme demasiado. Simplemente hablaba de lo apolino y lo dinisíaco tal y como lo he comentado. vosotros sabéis que Nietzsche estuvo bajo la fascinación wagneriana un tiempo pero enseguida se salió de él y me parece muy importante comentar por qué lo hizo. Fijaos, hasta ahora hemos estado en un mundo maravilloso donde la fantasía es importante y donde debajo de las cosas hay algo que es la fuerza plástica artística. Sin embargo en 1888 Nietzsche va a decir en la música de Wagner nosotros nos encontramos como en un hospital como en el museo este del Regresofía del hospital de San Carlos. Bueno, ¿por qué lo dice? ¿por qué lo dice? Wagner que era el emancipador por excelencia el anarquista terrorista artístico mejor dicho terrorista artístico ha creado un aparato un aparato de fascinación perfecto perfecto ha producido Bailuz un teatro especial para estos espectáculos y ha producido sistemas de engaño fundamentales aquí se demuestra que algo falla porque detrás de la bella apariencia lo que hay es una pobre gente empujando sesión tras sesión los carritos eso por una parte por otra parte donde está el espectador Nietzsche pensaba en una cosa fantástica que Benjamin le criticó Nietzsche pensaba que el coro de una tragedia era el público era el público a mi me encanta cuando uno hace música ¿verdad? y de repente se calla porque cantan los demás es fascinante que el coro era el público ¿y qué hace aquí el público? el público está bien sentado todo apagado con focos de atención que no le permiten quitar atención alguna hay un libro muy bonito recomiendo si queréis ver esto de Jonathan Crary la percepción suspendida o la suspensión de la percepción se llama muy bueno en alacar Crary C-R-A-R-I griego Nietzsche dice bueno por una parte todo esto es mentira es una lógica de la máscara es una lógica de la máscara ahí se le pone la música en la oreja sigue habiendo algo debajo y lo que hay debajo es gente trabajando es sufrimiento vamos a ver entonces Nietzsche dice si realmente lo hizo en el nacimiento de la tragedia allá hay algo que nos pueda dar una idea de por donde se configuró la tragedia griega es hoy el carnaval y hace un planteamiento historiográfico magnífico habla de una supervivencia el carnaval es una supervivencia que procede del mundo griego y pasa a través de la edad media y ha sido señalado por los médicos contemporáneos como una epidemia pero no lo es esto de donde surge nuestra fuerza de un carnaval un carnaval como el de Basilea el carnaval de Basilea es tremendo os he traído varias fotos de los años 90 y se me encantan ¿verdad? porque trae un un tren de mentira ahí está el progreso vamos a tomármelo un poco a cachondeo también este progreso el carnaval el carnaval hace emerger fuerzas primigenias subterráneas y de hecho el carnaval va a ser un tema fundamental en el desarrollo del arte ¿a qué punto? se ha ido al punto de ser digamos el espíritu del cabaret esto uno pero al punto también de alimentar artistas que yo ya creo que tienen algo que ver con Nietzsche como James Ensor no sé si James Ensor leyó a Nietzsche pero probablemente lo hiciera en 1897 sin embargo no andaré con especulaciones y a continuación pues sí que os comentaré gente que leyó a Nietzsche en este otro apartado que se llama Emergencia de la Bacu las cosas no solamente tienen su procedencia su herencia su arrastre nuestros cuerpos ya sabéis tiene memoria eso a Nietzsche le interesa mucho pero también le interesa este nacer espontáneamente mi pregunta en esta segunda en este otro apartado sería o se centraría precisamente en este tipo de imágenes contrarrestas fijaos aquí os he planteado Marinetti el futurismo ya que ponía un tren pues ahora la revista donde salió el manifiesto del futurismo salió en Le Figaro pero inmediatamente una hora de ir de Ford lo sacó en su revista propia que se llamaba Poesía Marinetti era un simbolista un decadentista en el sentido en que se llamaba decadente a esos artistas que todo lo echaban al arte por el arte y claro si os fijáis en la estética que plantea la revista no tiene nada que ver con el futurismo uno piensa más en ese mundo magneriano si quiere no mítico unos años después este es el futurismo desorden sinestesia irrupción golpe ya sabéis esto aparece exactamente así en el manifiesto futurista el manifiesto futurista tiene dos partes primera parte un cuento en el que los amiguetes están una noche fumando hachís en su casa y están un poco amormados nada les saca de casa y de repente se envalentonan cogen un coche empiezan a atravesar la ciudad hasta que tiene un accidente es importante el accidente y luego la segunda parte que viene con la proclama acabemos con los museos por ejemplo la victoria de esa democracia no es tan bella como un coche de carreras pero fijaros estéticamente el salto que está el mismo salto que cifra el manifiesto segundo salto o no podría proponer así el mismo año un Picasso que viene de bueno de ese mundo decadentista lo estáis viendo su periodo azul desde luego lo es el harén ahí tenéis al tipo tirado y que va por extremo decadentismo hasta lo horroroso y avanguardista de las señoritas de Amiñón o por ejemplo Kandinsky me interesa este salto Kandinsky que sí que ha leído a Nietzsche con total seguridad con todos estos han leído a Nietzsche también Maren Kandinsky pasa de hacer una cosa que ya estaba mucho en la línea de Wagner-Nietzsche ahora lo veremos parece necesariamente hacer la abstracción cuadro completamente abstracto ¿cómo sucede esto? ¿cómo sucede en tan pocos años? la idea que tengo es primeramente plantearos cómo aparece Nietzsche en el mundo del modernismo de lo que llaman los alemanes Jugendstil el arte de la juventud el arte joven aparece en esta no mareo aparece en esta revista 1895 en esta revista se publica el Zaratustra y esto es un golpe tremendo un golpe vamos un golpe tremendo ¿por qué les por qué les gusta tanto en esta revista y qué promociona esta revista? ¿qué promulga? promulga ese mundo Wagneriano ¿eh? que va a tocar a por ejemplo poetas como conservar y Galen Calera artistas como posteriormente conocidos como Galen Calera que se plantean esta esta idea esta suerte de aristocraticismo que han encontrado en Nietzsche esa es la primera idea este esteticismo que han encontrado en Nietzsche y además encuentran una contestación clara a algo fundamental al Estado tal y como se está desarrollando bajo el mandato de Guillermo II esta revista me interesa muchísimo también me parece importantísima sale directamente de la secesión alemana de los movimientos secesionistas que promueven una nueva educación promueven un nuevo tipo de arte y me interesa fundamentalmente porque tiene dos componentes importantes dos miembros que me parecen fundamentales el primero es Julius Meyer Graef que tras la experiencia de Pan se va a París a vivir a París y es el creo que de los primeros en producir una historia del arte moderno que coge a Mané a Moné a hablar de César tal y como lo estudiamos hoy en día el segundo personaje que me interesa es Harry Kessler el conde de Kessler porque Harry Kessler estará en todos los saraos y en todos los fregaos por ejemplo estará en contacto con la hermana de Nietzsche Elizabeth irá a pedirle pues por ejemplo una poesía para publicarla en Pan y tiene ahí una relación con el archivo Nietzsche que ya sabéis muchos por donde va a ir tirando como va a ir modificando la lectura de Nietzsche está en contacto también con otras líneas de desarrollo que van a formar la propia vanguardia en Alemania antes de ver esa vanguardia voy a finalizar lo que ya sería el esteticismo está también Kessler en contacto como no con el Georg Kreis es decir el círculo de Stefan Georg Stefan Georg era un personaje de la época un poeta de la época que había llevado a cabo estas digamos fantasías de crear una comuna de artistas vamos a decirlo un grupo cerrado una sociedad de artistas que va a dar mucho que hablar de lo consiguiente porque va a tener implicaciones en ciertos movimientos bastante curiosos por ejemplo como el movimiento nazi es curioso que los primeros que utilizan una cruz gamada el símbolo se hace muy popular a través de la editorial Bondi que son los que publican las obras del grupo de Georg del círculo de Georg pero yo os he traído esta foto que me encanta porque con una cita de Nietzsche dice la cita la vida dionisiaca es un vivir ilimitado en la totalidad sobre lo que el día a día se comporta como un disfraz pequeño y ridículo me llama mucho la atención porque ahí tenéis en el centro a Georg vestida así como un poco Julio César y abajo una chica así con cara pasmada parece que se ha tomado algo que es Francisca von Reveldo muy poquito conocida pero que es vamos es una pieza clave para entender la evolución de la vanguardia muy poco conocida Francisca tiene unas memorias en las que justamente habla de esto de como un no iniciado llegó a las fiestas neopaganas de Georg vio a todo el mundo disfrazado así y con uvas así en plan bacanal y le explicó que en realidad no eran disfraces que en realidad van disfrazados cuando están fuera ellos mismos como son estos y aquí tenéis también a Bosque que será un personaje no tengo esto es el señor que va de Dioniso arriba que va de oscuro que será un personaje fundamental y que enseguida se separa de esa deriva un poco oscura demasiado clara del círculo de Georg bien el poema que habéis visto al lado el poema de Georg pues no os lo voy a leer pero sí que os voy a comentar algunos versos a propósito de este cuadro este cuadro que lo lo encarga Eduard Munch lo encarga un banquero Tiel y de hecho está en la en la galería de Tiel y lo encarga por recomendación de Elizabeth Foster Nietzsche la hermana de Nietzsche leyendo el poema que Stefan Georg le le dedica a Nietzsche se entienden muchas cosas nubes amarillas sobrevuelan la colina a mí ya me me ha recordado de inmediato cuando leía al cual lo de abajo marcha estulta la masa mas tú te alzas radiante ante los tiempos cual otros profetas con corona ensangrentada has creado y esto no me importa cuidado has creado dioses solo para derribarlos nunca te alegró una tregua o obra construida mataste lo más próximo que había en tu interior para ansiarlo para ansiándolo otra vez temblar por su partida y doliéndote la soledad y zar un grito me interesa la pregunta has creado dioses solo para derribarlos Nietzsche eso es lo que Stefan Georg no le va a perdonar a Nietzsche me interesa no me interesa que lo diga Stefan Georg me interesa que Nietzsche haga ídolos para derribarlos justamente para derribarlos Nietzsche va a ser absorbido por toda la cultura modernista aquí tenéis una preciosa edición del Exe Homo de 1908 por un gran diseñador de muebles también Van de Belde que tenga uno en casa pues enhorabuena pero hasta aquí Nietzsche está metido dentro de un mundo de fantasía y justamente os quiero ir planteando cómo va a romper esos ídolos por qué Stefan Georg va a reprocharle a Nietzsche que ha roto ese mundo de fantasía por ese regesto no puedo sino deciros que la propia estética la propia plástica alemana va a ir cambiando a medida que Nietzsche va introduciendo su influencia entre los jóvenes desde luego el primer cambio es Diebruck todavía en este cartel en el puente todavía veis el modernismo sin embargo cuando veis el sello que utilizó el grupo del puente un grupo de estudiantes de arquitectura que está encabezados por Kirchner uno entiende muchas cosas primero un movimiento de vuelta a la naturaleza que está latente en Nietzsche empieza el alegre nudismo alemán por todos conocidos sobre todo en las etlas baleares y desde luego esta idea potente de que el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre una cuerda sobre el abismo un peligroso y un más allá un peligroso en camino un peligroso escalofrío perdón a febrina rata y un peligroso quedarse quieto lo que es grande en el hombre es que es un puente no una meta ¿eh? no una meta lo que puede ser amado en el hombre es que es un tránsito y un ocaso yo amo a quienes no saben vivir más que pereciendo pues ellos son quienes van más allá entonces este es el planteamiento que voy a pasar esta que asume el grupo del puente muy influidos por este arte que se hace en Francia y que altera todo ¿no? todos los colores según el máximo plazo posible la alegría de vivir pero que desde luego no llegan a plantearse unir más allá de las formas sigue siendo un arte representativo ¿eh? voy a ir un poquito rápido son las ha empezado a las seis y media todavía me queda la mitad ¿sí, no? no, son las ocho bueno, voy a ir entonces muy rápido y voy a terminar Nietzsche está presente en todos los momentos de vanguardia está presente en el autoexpresionismo en el jinete azul está presente pero todo está presente en el jinete azul pero está desde una perspectiva ensimismada todavía en las primeras páginas del jinete hace el libro de lo espiritual en el arte de Kandinsky viene a reconocer que Nietzsche ha acabado con la moral pero viene a decir que en ese momento en que se acaba la moral se acaba con la moral el hombre tiene que ensimismarse volver su mirada a su interior y expresar ¿eh? expresar expresarse salvajemente identifica por tanto un yo con un inconsciente pero hay un yo fundamental esto es importante me interesa mucho porque además se plantea un saltar por los aires saltar por los aires la línea historiográfica evolucionista y en sus publicaciones hacen comparaciones y relaciones como esta entre el greco y teloné sin embargo creo que no se puede terminar sino como con una una comedia ¿eh? haciéndonos eco de esta también del nacimiento de la vanguardia y viendo como dentro del nacimiento de la vanguardia del nacimiento de la tragedia hay ya que es una tragedia de la vanguardia hay ya una serie de guiños que explican otros desarrollos dice que el arte es un mago que salva y que cura únicamente es capaz de retorcer esos pensamientos de nausea sobre lo espantoso o lo absurdo de la existencia convirtiéndolos en representaciones con las que se puede vivir esas representaciones son a lo sublime sometimiento artístico de lo espantoso y b lo cómico ridículo descarga artística de la nausea de lo absurdo de todo el nihilismo que nos enfanca en ese aspecto hay un desarrollo de la influencia de Nietzsche en el ámbito de lo cómico a través de esta otra revista que aparece justamente a la vez que Pan y en la cual muchos eh escritores que trabajan en Pan vuelven a escribir aquí es una revista donde además se desarrolla una línea vinculada con lo que va a ser el famoso cabaret el cabaret múñiques Apollinaire el poeta va a Múnich en 1901 y queda asombrado asombrado porque se da cuenta de que las pulsiones eh gozosas del cabaret francés se han hecho en Alemania enormemente más intensas y violentas y que hay un hermanamiento con lo que él mismo ha estado visitando eh frecuentando con las artes incoherentes estas cosas es que no se ven pero con grupos de artistas que lo que hacen es ser absolutamente transgresores transgresores Nietzsche no estaba diciendo eso Nietzsche no estaba planteando precisamente eso por cierto que las niñas de traje de comunión en tiempo de nieve están dentro de ese ámbito de las artes incoherentes artes incoherentes que cifran los caligramas eh de Apollinaire terrible boxeador boxeando con sus mil recuerdos y sus mil deseos y artes incoherentes que todavía se dejan sentir un poco en una práctica muy particular de la vanguardia como va a ser el collage quizás no tanto en los collages de Picasso pero sí en los que haga Dada en este punto eh me gustaría cifrar un par de cosas eh uno collage utilizar objetos que tú no has creado Nietzsche no estaba hablando de una disolución del yo cuando dice que no sé que el yo no se puede tomar como el sujeto de su predicado pienso sino que ello me piensa como cuando vas por la calle y de repente se te viene algo a la cabeza ¿de dónde viene? ¿lo has traído tú? No pues ya está fuera la idea del genio fue mal leído por los esteticistas fuera esa idea fuera una idea de obra de arte que no en la que no intervenga la realidad ahí tenéis el collage y de hecho Apollinaire cita a Nietzsche en este en este en este libro de una forma muy incoherente eh habla de eh como Ariadna le pregunta a Dioniso por qué tiene las orejas largas no se queda leyendo el libro de los pintores cubistas un poco extraño ante esa cita pero también lo cita entre líneas al describir a Picasso y al describir cómo cambia el paradigma en Picasso de un artista que se dedica a gozar en la reproducción de la naturaleza a entender que el arte es lenguaje esto es Nietzsche y que el lenguaje es construcción y a entender finalmente que un cuadro como decía el propio Picasso es una suma de destrucciones desde luego Nietzsche da otra clave de la vanguardia investigar y experimentar no hay ningún método científico que sea el único en proporcionar saber con las cosas que hemos de experimentar tenemos que jugar con las cosas diría nosotros los investigadores al igual que los conquistadores descubridores navegantes y actureros somos de una moralidad temeraria y hemos de soportar que en conjunto se los tenga por malos ¿por qué? porque un cuadro es una suma de destrucciones hay que experimentar jugar ¿y sabéis por qué? porque Nietzsche da una cifra fundamental para la vanguardia cuando Nietzsche dice me temo que no habremos matado a Dios es decir la autoridad que está por debajo de las cosas el origen la identidad porque todavía me temo que no habremos matado a Dios mientras sigamos creyendo en la gramática está diciendo mucho está diciendo que no hay hechos que hay interpretaciones y esto es importante para ver cómo luego posteriormente la vanguardia va a estar jugando con el propio lenguaje o con las propias imágenes intercambiadas por ejemplo de Quirico hace una mención directa a Nietzsche una mención directa a Nietzsche no hay tiempo para leerla o desde luego Hugo Ball quien inventa crea el cabaret Dada el cabaret Voltaire el Zúrich el Dadaísmo evoca a Nietzsche directamente en este texto Dios ha muerto un mundo se quebró soy dinamita la historia universal se partió en dos mitades Nietzsche decía al final de su vida que él no quería ser tomado como un santo por eso escribió Exeomo voy a pasar rápido ya vamos terminando pues escribió Exeomo él quería pasar como el bufón de la historia universal una historia en la cual pues no podemos ver encaminados y encadenados los estilos artísticos la vanguardia acabó con eso la vanguardia utilizó los estudios como medios como medios según Dalí esta vanguardista con esa pincelada fina como Bross o Picasso o como Art o como Suites desde luego Nietzsche fue leído Hugo Ball hizo una tesis sobre Nietzsche y Nietzsche fue leído por todos los vanguardistas a la par que Elizabeth Forster Nietzsche manipulaba a Nietzsche con unos fines políticos como sabéis muy concretos muy concretos ser admitido entronizado por el Reich cuando Nietzsche estaba siendo acusado de arte degenerado o de un pensador degenerado la vanguardia se ocupa de captar esta faceta irreverente emancipadora absolutamente libre de Nietzsche al punto en que y con esto me voy a quedar en los años en el año 36 cuando Nietzsche está totalmente demigrado en Francia un grupo surrealista encabezado por fermentada bueno donde hay peligro crece lo que nos salva así empezaba me he metido en un jaleo tremendo me despido de vosotros con esta imagen de de René Clair de Béat buscadlo si queréis en Youtube es muy instructivo y en fin fundamentalmente es eso lo que os quería contar veo que son absosos que pasan los pueblos y nada muchas gracias aplausos